Este sábado 31 de octubre, algunos cementerios abrieron sus puertas a muchas personas, como es el caso del cementerio La Bermeja. Máscarilla, distanciamiento social, higiene en la mano, la desinfección en los zapatos, y también limitando la estadía en el interior de todos los cementerios a 45 minutos o máximo una hora. Algunos visitantes al Campo Santo opinaron sobre las medidas que se están tomando para evitar aglomeraciones y contagios de COVID-19. Está bien el distanciamiento que están teniendo y por el momento se siente que está tranquilo por el día. Espero que el propio día sí me imagino que esto va a estar lleno. También comerciantes en el lugar comentaron ciertas recomendaciones que las autoridades municipales han sugerido para la atención de sus clientes. Ahorita están ahí que no quieren mucho movimiento de personas en los puestos, solo dos o tres personas necesitan. Por otra parte, Mauricio Chavarría, director ejecutivo de la Administración General de Cementerios de San Salvador, se refirió a las directrices que han implementado en el área de fallecidos bajo protocolo de COVID-19. Ahí arriba, en la zona del COVID-19, está nuestro personal debidamente uniformado con el equipo de nivel 3 para evitar contagios, depositando las ofrendas florales que las personas que han venido a depositar su reconocimiento, su recuerdo a los deudos que están en la zona de COVID-19, lo puedan realizar sin exponerse ellos. Y eso ya está funcionando bien, ya lo supervisamos y creo que todo está bien hoy por el momento. Así que la asistencia ha sido bastante buena, pero regular. Asistentes al lugar manifestaron su postura con respecto a las medidas tomadas por la comuna en dicha zona. Se mira que al menos eso, lo están haciendo bien, porque uno se conforma con ver que ya están las flores allí, que más no se puede hacer, pero gracias a Dios que al menos eso se pudo ver. Autoridades del cementerio hicieron énfasis en seguir todos los protocolos sugeridos en el Campo Santo, pues eso será clave para una correcta celebración de los fieles difuntos. Informó para laprensagrafica.com, Jonathan Aguilar.